A las horas 13.30 se toma conocimiento de otro hecho de robo, presuntamente de robo calificado, este perpetrado en calle Primeros Pobladores y Alen, en la estación de servicio YPF, donde dos sujetos, digamos, uno con casco y otro cubierto el rostro con un cuello aparentemente, increpan a los dos playeros, quienes sustraen la recaudación del día de la fecha sin llegar a lesionarlos, dándose la curva, digamos, posterior a cometido el hecho, sin dejar lesiones. La suma aproximadamente fue de 3.500 pesos de lo que sustrajeron. 3.500 pesos de uno y 1.500 de otro empleado.